Esta es Aldea Musical Radio, transmitiendo desde Fort Lauderdale, Florida, para todo el mundo, a través de www.aldeamusical.com Bienvenidos a nuestra sección, El Círculo Dentro del Círculo, con nuestro maestro Joe Iron Eagle. Una espiral que nos une al centro del corazón. ¡Ajó! Pidiendo permiso a los guardianes de las cuatro direcciones, al corazón del cielo, al corazón de la tierra, y desde nuestro centro de nuestro corazón, para honrar a todas nuestras relaciones. El agua como primera medicina. Vamos a hablar de diferentes cosas Joe en esta conversación que vamos a tener entre tú y yo, y hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención, y es precisamente esta primera etapa de la fundamentación que ejerce el círculo en nuestras vidas. ¿Por qué el círculo es tan importante en el mundo indígena? La naturaleza nos da muchas pautas a seguir. Si observamos la naturaleza, la naturaleza es un gran maestro. Todo lo que observamos en la naturaleza vemos que tiene una estructura redonda, que tiene una estructura de una espiral. En la mañana, cuando podemos observar el sol, vemos que el sol es un círculo. Cuando observamos la estructura de la luna, vemos que la luna es un círculo. Cuando observamos la estructura de los planetas, observamos que no son cuadrados, que es una esfera, que eso es redondo. Cuando observamos la construcción de los nidos de los pájaros, vemos que es una estructura redonda y que tiene un movimiento de una espiral. Cuando vemos nuestras huellas digitales, vemos que no son cuadrados, que tienen una estructura redonda, una estructura de espiral. Entonces, por ende, sabemos que todo tiene una formación circular. Y el círculo en su estructura es perfecta. El círculo abarca todo. Dentro del círculo, todos, todos tenemos un espacio, una razón de ser, un propósito de estar ahí. Este círculo también se puede remitir a esta circularidad de la célula y a la fecundación del huevo. Sí, la relación que hay ahí, la estructura, desde el momento en que el huevo es fecundado, empieza una división de cuatro. Esto es muy interesante. En esa división de cuatro se empiezan a formar otras divisiones y se empieza a formar un círculo. El primer órgano que se hace visible, o sea, fisiológicamente visible dentro de nuestro cuerpo, es el corazón. Y el corazón tiene cuatro cavidades, como lo muestra el círculo, cuatro direcciones. Cuatro cavidades y cuatro direcciones. ¿Por qué el corazón se convierte del círculo en algo completamente como más ovalado? ¿Por qué esa razón de esa forma en el corazón? Esa es su estructura, ¿verdad? Cuando está conteniendo dos energías constantemente. Una que decimos que es positiva, otra que decimos que es negativa. O una que decimos que es masculina, otra que decimos que es femenina. O que decimos que es el cielo y que es la tierra, ¿verdad? La unión de estas dos energías genera que el círculo tenga movimiento. Y en ese movimiento en sus aristas empieza a fluir y empieza a crear esa forma circular ovalada. Si hablamos de, ahora que estamos un poco involucrados por la parte de la célula del corazón, de esta forma del círculo, no podemos dejar a un lado también la concepción del agua que hay dentro de nosotros. Entendiendo que el agua es una de las primeras medicinas que también tiene su propia memoria y que tiene la capacidad de reflejar. ¿Por qué el agua es tan importante en nuestra vida? Nuestro cuerpo, ¿verdad? Está compuesto de un 90% de agua. La cavidad del cerebro contiene agua. La sangre, ¿verdad? Es más agua que plasma. En la estructura, ¿verdad? De nuestros pulmones, ¿verdad? Hay agua. En la estructura de nuestros intestinos existe agua. El agua es como la mayor concentración que hay dentro de nuestro cuerpo. El agua tiene su propia capacidad. El agua tiene su capacidad de absorber información, de retener esa información y luego de transmitir esa información. Cuando tú hablas de la información, ¿a qué nos referimos específicamente? Nos podemos referir a varios aspectos, ¿verdad? Nos podemos referir de la capacidad del agua que tiene, ¿verdad? Cualquier pensamiento que nosotros generemos, ¿verdad? El agua está absorbiendo información de ese pensamiento. Cualquier sentimiento que nosotros obtenemos, el agua absorbe esa información. Cualquier emoción que estemos generando, el agua absorbe esa información. Cualquier palabra o vibración que estemos generando, el agua absorbe esa información. Si estamos vibrando, ¿verdad? De una manera positiva, entonces el agua tiene una estructura. Empieza a formar una estructura geométrica. Si nuestros pensamientos son constructivos, el agua empieza a adoptar, ¿verdad? Una figura específica geométrica. Si las emociones que estamos generando, ¿verdad? Entonces el agua adopta una figura geométrica o no figura geométrica. Y de las palabras o de los sentimientos que estemos expresando, el agua adopta una figura geométrica. Entonces el agua nos dice, ¿verdad? Que cuando estamos expresando sentimientos constructivos, sentimientos que crean armonía dentro de nosotros, entonces el agua lo que hace es adoptar una figura geométrica como un hexágono. Y esa figura geométrica lo que hace es absorber luz. Y lo opuesto de eso sería que cuando nosotros estamos generando, ¿verdad? Un pensamiento, ¿verdad? Un pensamiento destructivo, prácticamente el agua no adopta ninguna figura geométrica. Cualquier palabra destructiva o cualquier palabra que esté fuera de armonía, ¿verdad? El agua, cualquier emoción, ¿verdad? Dependiendo de su capacidad energética, el agua lo que hace es reflejar lo que realmente estamos pensando, lo que estamos sintiendo, lo que estamos expresando internamente. Dándole gracias a los guardianes, dándole gracias al corazón del cielo y al corazón de la tierra, y a toda nuestra relación, por la oportunidad de compartir el conocimiento de nuestros ancestros. Esta es Aldea Musical Radio, transmitiendo desde Fort Lauderdale, Florida, para todo el mundo, a través de www.aldeamusical.com. ¡Gracias! ¡Gracias!